Ahora vamos a hablar de lo que fue el paro camionero que comenzó a las cero horas a la medianoche aquí en Bogotá y en todo el territorio nacional, porque inicialmente se había dicho que iba a haber concentraciones de conductores de tractomulas en el sector de la llena localidad de Fontibón, este es el occidente de Bogotá, y fuimos a esos puntos pero no encontramos ningún conductor, solo los vehículos estacionados en parqueaderos. En cambio la Policía Nacional sí tenía desde la una de la mañana 400 hombres que dispuso para esta zona de Bogotá, otros para las entradas sur y la entrada norte, pero dejemos que el mismo coronel Luis Hernando Benavides, quien sirvió como oficial de inspección de la Policía Metropolitana aquí en Bogotá, para que él mismo nos cuente qué sucedió a la medianoche aquí en Bogotá. No ha habido ningún bloqueo, no ha habido ninguna situación en especial, pero de todas maneras la Policía Metropolitana de Bogotá está tomando una serie de acciones de tipo preventivo, unos acompañamientos en los lugares donde normalmente se presentan este tipo de afectaciones contra la movilidad de los ciudadanos. Vamos a estar generando estos acompañamientos con el fin de garantizar la movilidad de las personas aquí en Bogotá. Y la primera jornada de paro nacional de camioneros que comenzó desde la medianoche de ayer, no está ocurriendo prácticamente nada anormal aquí en la ciudad de Cartagena. El tránsito de camiones de carga por la zona portuaria y por la zona industrial de Mamonal fluye de manera normal, de manera cotidiana. Lo que sí es cierto es que acá, en la zona industrial de Mamonal, hay operativos para detener cualquier bloqueo, cualquier tipo de manifestación. Y no ocurre nada por una sencilla razón, los directivos de la Asociación Colombiana de Camioneros decidió no participar activamente en este paro y ha decidido mejor agotar el diálogo con delegados del gobierno que en las próximas horas llegarán aquí a la ciudad de Cartagena a discutir el plan tarifario y también el aumento inusitado que han denunciado los camioneros en cuanto a los combustibles. Por el momento es toda la información, desde Cartagena, Carlos Cantaño, Guarán, Noticias Caracol. Pasando a otras noticias de Antioquia, pues Medellín también está de paro, paro camionero. Más de 10.000 vehículos entraron a paro a partir de las 12 de la noche. Luis Orlando Ramírez, director de la Asociación Colombiana de Transportadores. Si bien les bajaron la gasolina, ¿por qué continúan en paro? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Pues primero porque la baja del combustible fue un paliativo para evitar el paro y todavía no es suficiente. Yo creo que el gobierno tiene responsabilidad de bajar mucho más y sobre todo el gobierno nacional tiene que intervenir las relaciones económicas del sector. En fletes venimos mal hace 10 años y creemos que es una obligación del gobierno nacional aplicar adecuadamente los fletes y hacer valer las normas que están vigentes para la materia. Muchísimas gracias señor Orlando. Son tres puntos de concentración en Antioquia, variante Caldas, la doble calzada Bello Atillo a la altura del municipio de Copacabana, la autopista Medellín-Bogotá en la altura de Marinilla, oriente antioqueño. Así que se esperan trancones, trancones en hora de la mañana a partir de las 8 en punto saldrán estos camiones hacia estos puntos de concentración. Continuaremos entonces muy atentos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. En estos momentos y en otras noticias del Valle del Cauca hay normalidad en las vías de la región, esto a pesar del anuncio del gremio de transportadores de ir a un cese de actividades. Hay que decir que el gremio está dividido mientras unos consideran que es necesario el paro y que es inminente. Otra parte del gremio asegura que no es prudente en estos momentos que se vienen adelantando las negociaciones con el gobierno nacional frente a la disminución del combustible. A pesar de esa normalidad en la movilidad en los diferentes ejes viales del Valle del Cauca, hay una estricta vigilancia en las carreteras, en especial la que comunica a Jumbo con la capital del Valle del Cauca, en inmediaciones del sector de Semcar, donde se concentra el mayor número de transportadores y también hay una vigilancia incluso desde el aire por parte de las autoridades en la vía que comunica a Cali con Buenaventura y a Buga con el puerto del Pacífico colombiano. En Jumbo, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias a Carlos Gutiérrez por ese reporte. Son las 6.48 minutos de la mañana y a propósito del paro, también hay otra noticia importante relacionada, tiene que ver con la disminución en el precio de los combustibles. Por eso vamos a ir al sector de Fontibones, es una zona donde parquean o pasan muchísimos camioneros. Juan Carlos Villani está allí haciéndole seguimiento al cobro de los precios de los combustibles. ¿Se ha cumplido o no la orden del gobierno, Juan? Juan Diego, televidentes, buenos días. Pues les cuento, hicimos un recorrido ayer antes del anuncio del gobierno nacional por algunas estaciones de gasolina. Pudimos comprobar que algunas ya tenían el precio por debajo de los 8 mil pesos y otras pues lo tenían por encima de esta cifra. Y hoy hicimos nuevamente el recorrido, pudimos verificar que algunas estaciones que estaban por encima de los 8 mil pesos habían hecho una rebaja significativa. No sabemos si habían disminuido el total del anunciado por el gobierno, o sea 300 pesos o algo menos. El anuncio empezó a regir desde las cero horas del día de hoy una rebaja de 300 pesos, en teoría, que se debe hacer para la gasolina y para el ACPM. Ha dicho el gobierno nacional que esto se da por varias razones, entre ellas por la disminución del precio de los hidrocarburos a nivel internacional, pero también ha dicho que esto se da para fortalecer la capacidad adquisitiva de los colombianos y para generar mayor competitividad en el aparato productivo de nuestro país. Con el nuevo precio, el precio de referencia del ACPM para Bogotá a partir de esta madrugada quedó en 7 mil 709 pesos y el precio de referencia para la gasolina por galón en Bogotá quedó en 7 mil 963 pesos. Según el gobierno nacional, en los últimos cinco meses se ha reducido el valor de la gasolina en 785 pesos. Desde esta madrugada, el precio de la gasolina y el ACPM bajó 300 pesos en todo el territorio nacional. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al término de un consejo de ministros. A partir de las 12.01 de mañana, el precio del ACPM y de la gasolina en Colombia se reducirá en 300 pesos por galón. El ministro aseguró que la medida se toma por la caída en las cotizaciones internacionales de hidrocarburos y atendiendo peticiones de algunos sectores y gremios. Tanto el precio de la gasolina como el precio del ACPM se sitúan por debajo de los 8 mil pesos por galón. Algunos ciudadanos aseguraron que la reducción sirve para ahorrarse unos pesos. Sí se ahorra una platica comparado con lo que veníamos pagando hace unos meses. Claro, claro que sí, eso sirve. Algo, algo sirve, pero muy bien. El ministro dijo que por ahora se paralizan inversiones por 4.8 billones de pesos y en gastos de funcionamiento el ahorro será de 1.2 billones. Y en las últimas horas, la ministra del Transporte, Natalia Abello, se pronunció frente a este tema y frente al tema del paro camionero. Aseguró ella que con esta rebaja en los combustibles anunciada por el gobierno nacional, pues no ve que se deba seguir con esta iniciativa del paro camionero. Exhortamos a los transportadores a estudiar y analizar las propuestas realizadas por el gobierno durante los días 18, 19 y 20 de febrero y los invitamos a continuar en este proceso en búsqueda del bienestar general y la no afectación de la prestación del servicio de transporte. A esta hora nos encontramos aquí en la Y de Fontibón, esto es en el suroccidente de Bogotá. Este es uno de los puntos donde se creía o se había convocado para la congregación de los camioneros que iniciaban su cese de actividades el día de hoy. Pues en realidad aquí no ha pasado mayor cosa, hay presencia desde muy temprano de la policía, hay grúas, hay o han pasado por aquí también integrantes del ESMAD. Ha dicho la policía de tránsito que de momento no se registra ninguna afectación en este y en otros 11 puntos que eran los que habían convocado los camioneros para su congregación. Lo que están pidiendo es generalmente la baja en los precios de los combustibles, hablan de negociar la desaparecida tabla de fletes y además según ellos pues hablan de la posibilidad de que se analice la pensión para los conductores. Es la información que se genera por el momento desde el suroccidente de Bogotá. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.